Bueno, voy a hacer uno que grabé con la pesada del rock and roll que se llama Buen día, señor presidente. Debo decir que hoy usted se equivocó. No está creer que a mí esto me hace muy bien. Debo decir que hoy usted se equivocó. Buen día, señor presidente. He perdido, he perdido la libreta, la libreta del rolamiento. Cuánto lo siento, cuánto lo siento. Porque debo saber cómo poder matar. No tengo que perder nada que defender. Cuesta creer que a mí esto me hace muy bien. Debo decir gracias que usted hoy se equivocó. Buen día, señor presidente. He perdido, he perdido, he perdido la libreta del rolamiento. Y la amenaza azul me persigue todo el tiempo. Muchas gracias.